Este 20 de noviembre del 2019 se conmemoró el 109 aniversario de la Revolución Mexicana que marcó la historia de nuestro país durante el siglo XX. En nuestro municipio, el gobierno que encabeza el presidente Chuy Esparza, a través de la Dirección de Educación, se encargó de coordinar los honores a la bandera a las 8 de la mañana en la explanada Adrián Puga, y se ando bandera a toda asta. Porque es momento de la cuarta transformación, momento de hacer y escribir una nueva historia para Copula. ¡Venamos siempre por cada uno de los que conformamos y vivimos en la cuna mundial del mariachi! Posteriormente, yo inicio el tradicional desfile recorriendo el circuito largo de nuestro municipio, encabezado por el presidente Chuy Esparza, la presidente del DIF Conchita Castillo, y el cuerpo de regidores y directores que integran la actual administración, haciéndose acompañar por los alumnos de la Escuela de Deporte Adaptado. El desfile estuvo integrado también por la participación de distintas instituciones educativas de Secundaria, Educación Media Superior y Superior. Al finalizar el recorrido, se desarrolló el segundo concurso de Tablas Rítmicas 2019, coordinado por la Dirección de Deportes, en el que participaron la Secundaria Foránea Leopoldo Leal, el turno vespertino de la Secundaria General Cocolan, la Secundaria del Colegio Hidalgo, el CECITEJ Cocula, la Preparatoria Regional de Cocula, así como el COBAEJ de la Sauceda, resultando ganadora la tabla rítmica que representó el CECITEJ Plantel Cocula. Es de esta forma como en nuestro municipio se vivió la conmemoración de este acontecimiento de gran importancia para toda la nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!